Dani, por favor, entretenenos una vez más, entretenenos, ojo, me quedo con esa Muy salada, eh Estando tan lejos de casa, recordamos el amor aquel de ser Un nativo de ese barrio, padre, que también nos vio crecer El silencio de la noche, conquiste negando historias y melancolías Me da nombre a una princesa, que libera y bestia dada La de un dolor, la de un amor Resuena en un pensamiento que te hace recuerdo aquella risa amiga Contagiándome la comisura, pareciendo desde ahora Enseñándome que el sentimiento rompe las fronteras desde la distancia Desbaratando angustias por extrañar mi gente Sus ruidos, sus colores, sus vedas que mi camina representan Dando forma a esta canción, me habla de un buey que triste La de un dolor La de un amor La de un dolor La de un dolor La de un dolor La de un amor La de un dolor La de un dolor La de un dolor Hasta público La de un dolor Y también La de un dolor La de un dolor La de un dolor ¿No? Una banda argentina Pero que era muy bueno Suena Suena 差不多 Por eso lo va a escuchar por ahí ya todos Estamos todos... Que grande, que grande, que grande, te gano la gente, te gano la gente, te gano la gente A mi que se la cojo